¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? A mí si me preguntan, me inscribo en la otra bestia. Ahora, vos siendo mujer, yo te puedo preguntar ¿y por quién sentís atracción sexoafectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso? Ya, venga, venga, entonces hay que empujar acá, hay que hacer un grupo de nosotras para empujar, empujar y meter y llegar, ¿vale? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. La persona trans, el día que se pone los tacos y sale a la calle, no hay clóset. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Toda la historia de las luchas han tenido que ver con poner el cuerpo literalmente y con ir al frente, ¿sí? Y con ir al frente. Díganme la verdad, ¿quién al principio se aceptó a Simón? Yo, 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 yo siempre me asusté a la calle. Yo me, ¿habéis tanto? Yo me amo, ¿sí? Yo me amo, ¿sí? Gracias por ver el video